Dormirse en la cama, darse risa en tu alma, Rattoncito en el club, no elóica, Blu, blu, blu. Con pa'o' mele. Rattoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela. Ajarita se cuide botín cuando visita su abuela. Si necesita una amiga, deje hablar con ratoncito. Si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, Rattoncito de germen, graham, Sre catsxs de humo. Rattoncito de germen, graham, Sal fee quieres ver sentido. Guay,ollen, graham. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh